¡Muévanse! ¿Qué haces? Pues gritando ¿Cómo se llama? ¿Cuán? ¿Está todos los años? Todos los años, como más de 15 años Pues venimos a dar gracias porque ya lo tenemos con nosotros Tengo miedo, tengo miedo Hey, ¿qué tal amigos de Maldita Sea Show? Sean bienvenidos a un nuevo video ¿Qué se celebra el día de hoy? Hoy los leoneses traemos a nuestros cinditos aquí al templo de la Virgen de Guadalupe Como ofrendas cada año ¡Órale! ¿Y usted qué piensa de lo que acaba de decir? Está muy bien que no deje de la tradición de venir aquí a la Virgen de Guadalupe ¿En dónde estamos celebrándola? León Guanajuato ¿Guanajuato qué? León Guanajuato ¿Qué? León Guanajuato qué? México ¿Cómo se llama? Antonio Alias él Toto Chapo Guzmán Venga, grito ¡Muévanse! Gracias Qué amables la gente Pregúntale a alguien cómo se llama esta calle, Toto ¿Qué calle es esta? ¿Cómo se llama esta calle? Ah Bueno amigos, ya estamos aquí en la calle Álvaro Obregón Como saben, cada año, el día 12 de enero, se hace la festividad Tiene la gente vestida de indito, así como venimos hoy nosotros Y pues vean, es un mundo de gente Por acá está Christopher, Nathan Y pues vean, acá se pueden venir a tomar una fotito Cuéntame, cuéntame, cuéntame Eso Aquí fotos, miren cómo le toman fotos a la niña Ay, qué bonito Ay, qué bonito Pero es una tradición bonita, miren Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame ¿Qué haces? Pues gritando No, pero ¿qué es lo que gritas? ¿Qué es lo que estás promocionando? ¿Es para darle promoción? Para vender fotos ¿Qué es lo que promocionas? Las fotos Sí pues, pero ¿cómo son o cómo? Son calendarios, son fotos, pero así ¿Cómo te llamas? Yo, Luis Alejandro Gallegos Mándale un saludo a la gente Un saludo a toda la gente que lo sigue ¿A cómo dan las fotos? Las damos a 60 2 por 100 Y el calendario lo damos a 70 Muy bien, gracias Muchas gracias Síganlo, amigos Ambrós ¿Qué vende? A peso el sellito A peso ¡Órale, cómprenle sellitos! En la cara, ¿pero de qué es? Ah, de la virgen Sí, sí A ver, póngamelo Tengo el del papa El del papa Para ser un papa Pero mi mamá no me deja tatuarme Tú sí sabes Escúchame el de la virgen, por favor Ahí está Ahí le va Muchas gracias ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Está todos los años Todos los años Como más de 15 años Es una bonita tradición, ¿no? Sí Para la gente que nos ve de otro lado Sí Recomóndele que venga Sí Yo tengo ahorita De edad 65 años Viniendo aquí casi 20 ¿Y siempre se hace así de bonito? Sí Hace dos años no hubo nada Y hace uno Este, pues tengo muy tristecillo Hoy está muy alegre ¿Cómo se llama otra vez? Juan Mucho gusto, Juan Sí Hola, príncipe Hola Hola ¿Cómo se llama el príncipe? David Matías Pero hoy es Juan Diego ¿Cómo se llaman los papás? David y Mónica Mónica Qué bonito que traigan a su niño ¿Qué sienten traerlo? Pues venimos a dar gracias Porque ya lo tenemos con nosotros Ay, tan bonito que está Juan Diego Tengo miedo Tengo miedo ¿A ustedes también los trajeron Cuando eran pequeños? Yo creo sí Yo creo que sí ¿Y a ti? A mí sí ¿Por qué tú no vienes vestido? ¿Para cómo está? A ver, vamos a comprarle un vestidito Adiós, bebé Adiós Adiós Miren, amigos Les vamos a explicar La dinámica que hacen Es como hay demasiadísima gente Desde el área de El alemán Y aquí es a donde se viene A dar gracias A la Virgen este día Pues hay un buen de gente Voltien para allá atrás Que salude toda la familia ¡Uh! Eso No los vaya a soltar Don Joaquín Sí, pues ni que fuéramos A ver ¿Cómo que no los vayan a soltar? Sí, porque nos van a matar ¿Cómo te llamas? Mucho gusto Julio García Mucho gusto Julio García ¿Cuánto tiempo se tardaron Desde allá hasta acá? La verdad es como 45 minutos Pero aquí vienen a darle gracias Claro que sí ¿A quién traen a su pequeño? Ahorita a nuestra familia ¿Ustedes también los traían Cuando eran pequeños? Claro ¿Y ustedes los van a traer Para que ellos traigan a sus niños? Efectivamente ¿A qué vienen? Bueno, lo que ellos decidan A darle gracias a la Virgen A darle gracias por un año más De vida Que se vengan muchos más éxitos Claro que sí Muy bien Muchísimas gracias ¿Cómo te llamas, princesa? Frida Frida Sofía Sofí, ¿qué sientes venir vestida de indita? No sé ¿Y tú, princesa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Abelaba la UPC Dio García ¡Ándele! Esa sí me salió fuertísima Qué saca de onda Qué bonita te ves, princesa Dele adiós a la cámara Adiós ¿Cómo? A ver, también hay que agradecerle A toda la gente que apoya Está todo el día Aquí apoyando a la Virgen, ¿verdad? Desde la mañana ¿Cuántos años ya tiene viniendo? 40 años ¿Y siempre ha estado así de bonita esta tradición? Sí, todo el tiempo ¿Invita a la gente a venir aquí a León, Guanajuato? Sí ¿Cómo se llama? Cipriano Barculara Cipriano, muchísimo gusto Gracias por la bonita labor que hace Vale, muchas gracias Sí, aquí estamos ya en el santuario ¿Tú qué piensas de esta tradición? Acuérdense que Christopher no es de aquí de la ciudad Él viene de Guerrero Pues él no Nunca habías visto esta tradición De hecho, yo nunca me había disfrazado Creo que de Es un disfraz Bueno, una Sí, es un disfraz Bueno, sí, sí Nunca te vistes así para andar Claro Un jueves por la noche De hecho, Jando nunca lo había hecho De pequeño creo que tengo una foto Pero algún evento o algo así especial Pero se me hace muy bonito Ver a tanta gente reunida Porque trabaja en el colegio Bueno, pero yo nomás te pregunté Que si en Acapulco se hacía o no No ¿Y tú, Natán? ¿Qué sientes a ver tanto? Tú si eres de aquí, ¿no? Sí, yo sí soy de aquí de León ¿Y ya te habían traído? No, la verdad nunca había venido Pero se me hace una tradición muy bonita Yo nunca me había puesto este atuendo Es que es muy cómodo Se ve padre, vea Es un guarachito Fresco Fresco el pana Y pues se me hace muy lindo Que venga la gente a pedirle por su salud Por su estabilidad Y está muy cool En teoría y a todos se resume Que la gente viene a darle gracias más Por un año Y a celebrar a la Virgen Vean, vean amigos Cómo se va amontonando la gente Es demasiada la gente Así que bueno Los vamos a grabar desde aquí Para que todos saluden Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Con el padre Apolinar Torres Ortiz Me dijo que si eran pintados los bigotes Lo que pasa es que Han venido muchos de ellos con los bigotes Así como muy retorcidos ¿Qué le recomienda la gente Que viene cada año a visitarnos En la ciudad de León? Bien, pues que vengan Con mucho gusto de encontrarse con la Virgen Y también aquí hay muchas cosas Ahora que visitar en León Muy bonitas ¿Y qué siente que se junte tanta gente El día de hoy A venir a visitar la Virgen? Bien, pues es Es un día muy emotivo Para este lugar Porque uno ve alegría Ve tristeza Ve muchas cosas Todos los sentimientos casi ¿Verdad? ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí sirviendo? Tres y medio Tres años y medio Muchas gracias Bueno, que Dios los bendiga Que estén muy bien Hasta luego Hasta luego Bueno amigos Pues ya terminamos el video De el 12 de enero Vean Nos vestimos con atuendos En verdad Chécate los piecitos Mira Uy, el dedito gordo ¿Qué les pareció esta aventura? La verdad está muy divertida Yo pensé que iba a estar cansado De esperar Pero no La verdad está muy fluido todo Les recomiendo que vengan Es una Es algo muy bonito ¿Tú Nathan? A mí se me hace algo Muy, muy bonito De aquí Que pasa en la ciudad No sé si pasa en otros estados Pero sí está muy cool De venir a A guzguear A pasar el rato con la familia A venir a pedir Y bueno amigos Pues nada Ya vieron A mí también se me hizo increíble Ver niños, adultos Gente como nosotras También vestida Si eres fiel creyente O no También puedes venir Y conocer Esta hermosa tradición Ya saben Nosotros somos Maldita sea Suscríbanse Denle like Compartan Y comenten Saludos, saludos Se festeja El día de la O sea Bórrale, bórrale ¿Lava el niño Juca? ¿Para ir a trabajar? ¿Para ir al templo? Ah perro También sacan dinero También sacas dinero ¡Para ir a trabajar! ¡Para ir a trabajar! ¡Para ir a trabajar! ¡Para ir a trabajar!